Empezamos con media hora de retraso y lo primero que me dice... Bueno, yo soy el gastro de la Plataforma para la Defensa de la Corriera Cataluña, para los que no me conozcáis. Me indica Carmen que lo primero que hay que decir es dónde está el baño. Es una indicación, es verdad. El baño está bajando por estas escaleras, luego a la izquierda y luego a la derecha, ¿verdad, Carmen? Eso es. Bueno, gracias por estar aquí. Gracias a Giroderra, gracias particularmente a Carmen y al colectivo, a la Plataforma de Gente de Escoseo, por el trabajo desarrollado para que hoy estemos aquí, en esta casa de la cultura del gastropor, porque no ha sido fácil y Carmen, la pobre, quiero pedir disculpas públicamente, aunque ya lo dije ayer, por teléfono antes de ayer, porque en estas organizaciones se genera tensión, porque las autorizaciones eran tarde, porque tal, y como ya fui, estoy hecho un viejo cascarrayo, pues a veces se me va y no, Carmen, disculpame. O sea, como sea, estamos aquí, ha salido bien la organización, es un gustazo estar aquí, y me parece que convocar un número como este que estáis hoy aquí de gente no es nada fácil, ni siquiera en una gran ciudad. Falta gente por llegar, porque faltan Belén de Adega y Óscar Rivas, de la Sociedad de Galera de Hormitología. Pues ya llegó, está. Se acaba de llegar ahora, está. Bueno, pues entonces ya está Óscar. Y Belén me escribió un mensaje y me dice que llegará en un rato. Y hemos tenido alguna ausencia, porque Juan Ángel de la Torre, de la Mesa Agrónica de las Meritales, nos avisó ayer que no podía venir, y la gente de Valles Pasegos, tampoco ha podido asistir, pero nos han mandado un comunicado que luego intentaremos ver. Veo por aquí a la gente rabia, que es un placer encontrarnos con ellos, con ellas. Y yo simplemente presentar a las personas que están en la mesa, que lo voy a hacer por orden, empezando por mi presidente, por Emilio de la Cartada, presidente de la Plataforma para la Emisión de la Corriera Catálica. Emilio nos va a hablar de los 20 años de activismo de la Plataforma en lucha con estas montañas del norte. No solamente con la lucha eólica, que tenemos que decir que ahora estamos todos y todas, o muchas personas, muy preocupadas por este fenómeno nuevo e incipiente. Pero, hace ya muchísimos años, ya empezamos a presentar a la Nación, a presentar recursos con complejos eólicos, en zonas con un alto impacto ambiental, particularmente en León, pero también en Asturias. Por otro lado, nos hicieron los primeros complejos de Carondia y del Pago, que nos pilló un poco de nuevas y nos pasó el tren por encima. Bueno, Emilio nos va a hablar de eso y de otras luchas de la corriera. José Luis Prada, conocido como Prada Tope, es un... bueno, la Prada es un... por Borín, social. Nos va a hablar de esa lucha que estaba mismo en marcha en el vierzo y que va a culminar, ¿no? La lucha va a seguir mucho tiempo, desgraciadamente, pero el domingo tiene un hito importantísimo, que es una manifestación que está aconjada a las 12 de la mañana, ¿no? 11 de la mañana en Conferrada. O sea, que si no tenéis más cosas que hacer importantes, tenéis que estar en Conferrada. Carmen Morejón, de Xete de los Coseo. El hecho de que estemos aquí hoy en Castropolo, en este extremo de Asturias, tiene mucho que ver con la campaña que está haciendo Xete de los Coseo. Hoy mismo salía publicado en el Político Nacional de Principales de Asturias, en Europa, cuatro resoluciones, cuatro declaraciones de impacto ambiental favorables, para los tantos complejos. Y el hecho de que estemos aquí tiene que ver con intentar dar un impulso a la campaña que próximamente van a poner en marcha, en la que vamos a colaborar desde la Plataforma para atacar la edad de la política mundial para el que silly de los 10 metros. Olga Álvarez, que es abogada, activista también, ecologista, también invitante política en el el Movimiento Público de los Reis. Es abogada del Fondo para la defensa jurídica de la política mundial, que forma parte de ese equipo jurídico. Más allá de su labor profesional como letrada, tengo que decir que es una niega. Olga trabaja muchas veces de una forma más allá del interés profesional. Hoy está aquí acompañándonos. Ya estuvimos en verano. Y nos va a hablar de esa labor jurídica que es el único camino que así que nos queda. Y por último, Alfredo del Campo, que es un gustazo tenerlo aquí porque la viene de Madrid, viene de México. O sea, ha querido estar con nosotros aquí en la periferia, casi en una de las periferias extremas. Y Alfredo es el presidente de Internet Mountain España, que es una plataforma que reúne entidades en la que la plataforma de la Estadullera Catálica también estamos integrados a través de Juan Pablo Torrente, que es el señor que está buscando desde los aparatos. Alfredo nos va a hablar de un problema que hay ahora mismo en el Pirineo Aragonés, que es el, lo habéis oído, lo habéis visto en las redes sociales, es el proyecto de unir dos estaciones de esquí por un valle virgen, pirenaico, que es la Canal Roya. Y tiene el enorme interés de que esa lucha, aunque parezca muy diferente del motivo central por el que estamos aquí, de los complejos eólicos y la línea de evacuación, al final hay un exo común, que es una actuación fuera de bolos en un contexto de cambio climático, en un contexto de crisis de biodiversidad y también un contexto de crisis energética, porque estamos hablando de instalaciones que requieren de un elevado coste energético, no solamente para su funcionamiento, sino también para su construcción y su futuro, si es que se da el desmantelamiento. Y por mi parte, nada más. Yo voy a hablar algo más después, pero con las mismas cedo la palabra a Emilio de la cabezada y nada más. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias, Ernesto. Bueno, hemos conseguido llegar. No sé si habéis visto la de part-diction del señor Lobo, de seguirme, que voy a toda hostia, pues hemos venido a toda hostia, y por suerte, bueno, pues no nos ha llevado el aire. Pero llevamos unos días de mucha, 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 mucha calla, porque, como decía Ernesto, estamos ahí intentando movilizar a la sociedad berriana, porque claro, que luego vamos a hablar de todos juntos. Pero Ernesto me ha encalomado que os cuente los grupos que somos, como asociación, bien o no, porque bueno, habrá otras asociaciones que nos cuenten. Pero claro, nosotros hace 20 años nos juntamos al amor de una cocina de leña en Moab, en Asturias, y decidimos, ya lo teníamos medio preparado, medio pensado, y decidimos, pues eso, no estar blasfemando, seguimos blasfemando, pero no estar solo blasfemando, sino de decir, pues vamos a unirnos en una entidad y darle un sentido a esto. Y bueno, pues ahí veis, eso es el acta fundacional, parte del acta fundacional de la plataforma, en febrero de 2004, donde, bueno, pues echamos unos garbatos al amor de unas patatas por la ruta, y en estos 20 años nos ha dado tiempo de pasar de un primer logotipo casero a otro ya más profesionalizado y todo. Bien, ¿qué cosas hemos ido haciendo a lo largo de todos estos 20 años? Bueno, eso hemos hecho muchas. Yo creo que me ha mandado una cosa que es un poco difícil de intentar hacer, que es, pues contaros un poquito a tiempo en dónde hemos metido el hocico a lo largo de todos estos 20 años. Quizá, quizá, de las primeras cosas que hicimos fue meternos en el tema de las estaciones de esquí. Si el esquí ya no tiene ningún sentido, salvo en Nuevaerlandia, o en Noruega, o en Finlandia, donde a lo mejor puede ser un sistema de transporte para personas, en todo Siberia o así, pues desde luego la cordillera cantáneca, vamos, no tiene el más absoluto de los sentidos. Y entonces, bueno, pues nos enfrentábamos ahí al principio de los 2000s, lo voy a poner para aquí, papá, ya veo que me estás. ¿Veis qué? Ahí, perfecto. Bueno, pues al principio de los 2000s ocurrieron varias cuestiones relacionadas con el deporte de masas, que si se puede llamar deporte, ¿no? Yo me imagino que si a todos nos dijeran, oye, vamos a bajar un puerto en bicicleta, y nos llevan en autobús, y luego bajamos el puerto en bicicleta, y vamos a hacer deporte. Y, hostia, eso no es deporte, ¿no? Eso es otra cosa. Bueno, pues el tirarse por las laderas después de que te remontan para arriba, eso no es deporte, ¿eh? Eso después vas a la cafetería, te tomas un café, un cuadrajillo y un cigarro, y vuelves a coger el remonte para arriba, ¿vale? Bueno, pues las estaciones de esquí fueron una de las primeras batallas. ¿Por qué? Pues porque en la cordillera cantábrica hay que buscar que las estaciones de esquí estén en lo más alto, ¿eh? Y nos vuelve a pasar lo mismo. Nosotros defendemos las montañas porque son el refugio de lo poco natural, ¿eh? No queda casi nada natural que no hayamos soñado los humanos, ¿no? Pero dentro de lo poco que queda, lo más agreste, está siempre arriba, porque es donde menos nos apetece vivir a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues tuvimos que pelear contra, por ejemplo, eso es la estación de Itariegos, que vista desde el frente, pues tiene un aspecto lamentable. Cuando lo pintan de blanco, cuando nieva, no se ve. Cuando pintan las pistas exclusivamente, que es lo que ocurre, pues bueno, se ve algo menos. Pero bueno, ese es el aspecto que tiene en una época estival, ¿no? Eso es de Itariegos. Pero bueno, junto a Itariegos, estaba en otra serie de estaciones, a cada cual más ridícula, ¿no? Pero bueno, lugares donde las distintas administraciones públicas, las distintas diputaciones, meten un montón de dinero público de todos, ¿eh? Incluso en León tienen la desfachatez de llamarle deporte base a eso, y llevan a todos los chavales de los institutos y de los colegios, ¿eh? Con dinero de todos para promocionar, ¿eh? Es como vender porros, hacer adictos al esquí, a los chavales pequeños, ¿eh? Con dinero de todos para que después digan papá, mamá, y luego cuando ya soy mayor me compro. Bueno, en fin, estuvimos peleando con las estaciones de esquí. Tuvimos que aguantar chorradas como esas, ¿verdad? Titulares, laderas de oro, ¿eh? Bueno, hoy se lo pongo algunas. Esta fue muy gorda, esta fue muy gorda. Esta fue una lucha anécdota, sus cuentos, porque ya como los abuelos de Cebolleta, pues cortamos anécdotas. Esta fue una portada del diario de León que decía la futura estación de San Glorio, que fue una de las batallas más gordas en las que estuvimos metidos, aparte de Itariegos, estuvimos en Fuentes de Ayer, estuvimos en Fuentes de Invierno, peleando, y también estuvimos en San Glorio. Y San Glorio no se ha llegado a hacer, no se ha llegado a hacer, no porque no hubiera intereses, sino porque realmente habían metido la pata, ¿eh? Nuestras autoridades de Castilla y León habían metido la pata porque habían, bueno, pues, primero hecho una ley, una ley de protección del espacio natural, y luego otra contraley que decía que aquello no era válido, ¿no? Entonces, bueno, pues quien tiene que garantizar la protección de los espacios naturales, luego hacía una contraley para decir que entonces sí era posible hacer aquello. Bueno, un lío y al final se lo comieron con patatas, pero nosotros nos comimos con patatas este otro titular que coincidió, que decía, La Argentina está aquí en San Glorio, la única zona del país con suficiente nieve para esquiar. Y entonces, bueno, pues eso se distribuye en la provincia de León. Y mi hermano, que se dedica a carreteras, pues dice, joder, si acabo de pasar yo por ahí no hay una gota de nieve. Y entonces, bueno, pues fue mi hermano con esa portada del periódico, allí, a las pistas donde decían que estaba lleno de nieve, se hizo la foto y la mandamos al periódico y bueno, nos quedó así. Bueno, en fin, no llevábamos las manos, pero nos llamaron de todo, de los periódicos. Y como resultado de aquella primera gran pelea con las estaciones de sí, pues editamos un libro en el que participaron muchas personas, muchas personas con muy distintas procedencias, pero bueno, respondiendo a un título que era eso, de uso sostenible y conservación en la cordillera cantábrica. ¿Es posible un acuerdo? Bueno, pues ahí participaron muchas personas de todo el ámbito cantábrico, de distintas procedencias profesionales y geográficas, y se plasmó ese libro, que bueno, que reventó además el ministerio, entonces yo no sé cómo se llamaba, se debería llamarlo Mediolito. Mediolito, sí. Mediolito. Estaba, sí, Cristina Blanco. Bueno. Otro frente de lucha, la minería. La minería ahí tenéis toda, claro, desde el punto de vista geológico eso se explica muy bien, porque eso es una banda del carbonífero que recorre la cordillera cantábrica, igual que también se extiende por la cara norte de la cordillera, pero aquí en este caso en Bavia, perdón, en Bavia, en la Tiana, pues ahí hay una disposición de materiales carboníferos con ese arco de forma así, y bueno, pues, todo eso que está en oro son minas a cielo abierto, de un extremo al otro, ¿vale?, que recorre toda la Tiana. Reserva de la biodiversidad, Parque Natural, Red Natura 2000, y yo igual, ¿de acuerdo?, y yo igual. Incluso ahora algunas de ellas, pues ha habido, bueno, hace poquito tuvimos una alegría de, bueno, pues que al final los tribunales han conseguido que una persona que fue responsable, minero de todo esto, pues ahora ya ha entrado a la cárcel, por fin ha entrado a la cárcel, pero vamos, lo que ha hecho este hombre, aparte de ser insolvente, porque no puede restaurar ninguna de estas, ni puede pagar ninguna fianza por esto, pues bueno, se quedó toda esta, todas esas escombreras y cielos abiertos. Entonces, nosotros hemos peleado con eso, no somos los que más hemos peleado, lo hemos hecho, ¿eh?, pero, por ejemplo, hay un grupo, en Villablino, que se llama Filón Verde, que ellos han sido mineros de interior, y la minería de interior no genera lo que genera la minería a cielo abierto, porque para sacar, yo he estado varios años trabajando en la cuenta de Fabero, como profesor del Instituto de Fabero, y yo he visto allí, y lo sigo viendo, lo puedo ir a ver, ¿eh?, como para sacar 50 centímetros de carbón hay que mover 10 metros de salones, ¿eh?, y desde luego yo tengo clarísimo, que la energía que se tarda, que se gasta para mover esos 10 metros de estériles, para coger esos 50, es más que la que produce el carbón al quemarse. ¿Qué pasó? Una vez que la Unión Europea dijo que no se podía financiar esa salvajada, pues ya no fue rentable. Era rentable porque se cobraba, era un sector estratégico y todo lo que pasó. Bueno, pues había quedado toda esa, toda esa latra, toda esa herida terrible, ¿eh?, y bueno, ahora por ejemplo, tuvimos que oír algunos de los que estamos aquí, Elena y yo, que bueno, pues que uno de los ojos, la transición justa, que es la que está impulsando las energías renovables, pues iba a invertir 50 millones en restaurar una escombrera de esas, y le dijimos, pues mira, métaselos usted en otra cosa, no, métalos en fomentar el autoconsumo energético domiciliario y no lo gaste en volver a quemar petróleo moviendo toda la maquinaria para volver a remover esa mierda, ¿no? Bueno, sí, la minería, otro de los frentes, otro de los frentes en los que, otro de los charcos en los que nos metimos. Eso es un oso matado de un balazo en el Valle de Ancares, en Buria, ¿eh? Bueno, pues, es porque tengo la foto y porque es muy llamativa, pero no es el único caso. Hubo una temporada, ahora mismo no es así, ahora mismo están muriendo más osos atropellados que por frutivismo, pero estamos hablando que nosotros empezamos a dar patadas juntos, porque las patadas las hemos dado desde pequeñitos, pero juntos las empezamos a dar en el 2004 y entonces había un problema serio, serio de frutivismo, ¿vale? Y sigue habiéndolo, no tanto en esta parte, pero sí en Palencia, ¿eh? Y, bueno, pues, llegamos incluso a presentar un cartel, un póster en un congreso de la Sociedad Española de Consecuación de los Maníferos, en donde, pues, se ponían a fila de esas somos os muertos, esa tabla 1, somos os muertos, ahí los veis un poquito más detallados, ¿eh? Bueno, Galicia, dos en Castilla y el resto en Castilla y León, pero todos, si veis, o casi todos coincidiendo ahí, en Fuentes Carreras, en un parque natural, en una reserva de caza, en un espacio de retratura, ¿eh? Han matado ya, pues, a siete o a ocho en cacerías y, por supuesto, no ha ocurrido nunca nada. No ha ocurrido nunca nada, pues, porque, o sea, lo has confundido con un jabalí, bueno, pues, vale, si lo has confundido con un jabalí, no vuelvas a coger un arma en tu puta vida, ¿no? Y, sin embargo, a la temporada siguiente vuelve a coger un arma. En el último caso, en Valencia, malestima de nuestra compañía Laura, fue hace tres años, ¿no? La osa, mataron una osa en la cacería, habiendo un aviso el día antes a los agentes, a los cerradores de la reserva, diciendo, hay una osa en esa mata de Robles, no se cace ahí, fueron, cacaron y mataron a la osa. Bueno, pues, esto es otro charco donde nos hemos metido, ¿vale? Otro charco que, por supuesto, estos charcos, pues, han llevado como tan... Estos sí que llevaron cuestiones de tribunales, ¿vale? Estas sí que hemos puesto a escote pericote dinero para que un procurador y un abogado se personaran en los casos, en el sector en Cepera, de que se ordenaran los procurados y tal cual. Porque lo otro, lo de las minas y lo de las estaciones de esquí, eso han sido procedimientos administrativos. Hemos hecho alegaciones, hemos estado dando por saco en todas las administraciones, pero son papeles que los sacamos de nuestro pellejo, de nuestras obras de insomnio, y hacemos y metemos esos papeles. Esto otro supuso, pues, poner dinero para tirar cada día. Bueno, otra, otro charco. Se me van a quedar muchos, y que en esto luego me corrija, pero yo he ido dando unas pinceladas de cosas en las que nos hemos metido. Pistas, pistas forestales, pistas forestales que en muchas ocasiones no tienen ninguna justificación, salvo, salvo para que el ganadero de turno, que, bueno, no es normalmente mi artículo principal, y que ese ganadero además, bueno, quiere llegar en coche al último rincón, ¿vale? Ya llega hasta aquí, pero quiere llegar al otro. Bueno, pues, han hecho pistas verdaderas borricadas de pistas, ¿eh? Y se han pedido pistas en parques naturales para subir al último colladito donde están los rebetos, pero tengo que subir en coche, que luego, claro, el dinero es público, la pista queda abierta, pues, al final, el uso ganadero se transforma en que la barrera no existe y podemos llegar todos los demás. Entonces, ya después paso yo allí, ¿vale? Bueno, hay pistas y pistas, ¿eh? Yo me parece que aquí he puesto algunas de las que nos hemos ido, de las que nos hemos ido metiendo en esos chatos, ¿eh? Esta última que está tapada por esas, por estas, esta es una pista que hicieron desde una braña preciosa en el viento, la braña de Tarneo, eso era una senda, era una senda, pero, estando en funcionamiento el programa, el proyecto de recuperación de Lugo Gallo, esa senda ahora mete el coche a sitios donde no debiera de ir ni siquiera a pie, ¿de acuerdo? Pues, el coche hasta allá de ahí, ¿vale? Vale, la ANZ la hemos tenido que meter en renuncia, no sé qué, no sé cuál, vale, al final han dicho que la tierra, que le van a poner unos morrillos así de grandes. Pero decía un amigo, un buen amigo nuestro, que lo que había que hacer era destembar la pista. Es decir, que quien hubiera abierto eso, que hubiera ido con Pico y Pala, hubiera vuelto a destembar la pista. Pero bueno, en fin, son cosas en las que se gastan los dineros públicos. Desde luego, si hubiera que hacerlo a Pico y Pala, no lo había hecho ni Rita, pero como es un dinero público que luego le van a pagar las horas a un maquinista, pues tira de ahí. Esto tiene que ver con el tema de los complejos eóricos. Las pistas nos pueden usar estéticamente más o menos, pero no es una cuestión estética. Las pistas en algunas zonas del occidente asturiano y del occidente de Ordenes y de la zona oriental de Galicia, generan unos procesos erosivos gravísimos. Estas pistas, podéis ver las cicatrices en las montañas que duran años y acentúan procesos erosivos que son muy horarios. Y esto tiene que ver con el tema de los complejos eóricos. Tiene que ver porque la gente cuando nos pregunta, y eso es una cosa a los que estáis en la lucha con el tema eólico, es que los molestan los molinos, no, es que los molinos no han llegado por el aire. Para subir esos molinos a los portarribos, un diario gigantesco, a fermazar el terreno, además de las pilastras de hormigón, etc. O sea, no es una cuestión tanto que a nosotros, como ecologistas, no es molesta, no es marxista, no es molesta a todo el mundo. Y además, en este caso, a los últimos rogayos catálicos. Es que también tienen procesos muy importantes como los de la explosión. Bueno, y si yo soy un furtivo, me vienen de perlas, porque encima hago una pista que comunica el valle A con el valle B, entro por el A, salgo por el B, y aquí no ha pasado nada, ¿no? Y si soy un pirómano, que lo que quiero es ir a pegar fuego, pues lo mismo, las pistas, todos los incendios, no empiezan en mitad de una campa donde ha tenido que ir un paisano con una mecha o con un mechero a andar una hora. No, aquí no empieza ningún fuego, todos empiezan al pie de pistas. Entonces, si yo lo que quiero es ir a hacer, a provocar un incendio, pues me viene de perlas, aquí uno, aquí otro, aquí otro, aquí otro, entro por A, salgo por B. Entonces, bueno, es realmente, si quieres hacer el mal, vienen muy bien, si vienen muy bien, la verdad, todas estas. Bueno, más charcos. Eólicos y no varios. Esto nos lo decía antes Ernesto. Esto no es de ahora. Esto es del 2006. Del 2006. En el 2006, nosotros nos metimos contra unos parques eólicos que estaban proyectados sobre un cantadero de Uruguay, un parque eólico. No sustento. Aquí algo no funciona. Cuando además la Junta de Castilla y León sabía perfectamente de la existencia de esos pájaros, de la especie en peligro de extinción, y cuando los técnicos de la propia Consejería de Educación, vamos, de Educación de Medio Ambiente de León, vamos, habían hecho estudios sobre esa población de Uruguayos. Entonces nosotros dijimos, coño, esto es cuando el promotor puede decir lo que quiera. Yo puedo decir que voy a alicatar la Catedral de León. Lo puedo decir, ¿vale? Pero me dirá patrimonio que me meta a los azulejos donde quiera, ¿no? Y nosotros dijimos, bueno, pues esto será así, será esta la historia. Entonces nosotros hicimos unas alegaciones diciendo, bueno, este promotor que se meta a su proyecto donde quiera, porque esto es tal, 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 tal. Bueno, los procedimientos administrativos no son tan lentos como los jurídicos, ¿verdad? Pero también llevan su tiempo, entonces de repente un día declaración de impacto favorable para ese parque. Y entonces se nos ocurrió solicitar qué respuesta había dado el promotor a nuestra alegación. Bueno, solicitamos la respuesta y, sí, sí, al poquito tiempo nos llegó una carta que decía, adjunto remitimos respuesta del promotor y copia de sus alegaciones. Respuesta del promotor, sois unos cabrones, no sé qué, tal, 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 generáis indefensión, no sé qué, tal, tal. Bueno, y por otro lado la copia de nuestras alegaciones. Y cuando yo veo la copia de las alegaciones, digo, coño, pero estas alegaciones, cojo el teléfono, Frank, ¿quién cojones metió las alegaciones en el registro? No, fui yo. Digo, pues coño, es que, ¿qué versión metiste? Ya sabéis lo que pasa con estos trabajos colaborativos. Pues ahora mismo tenemos herramientas, herramientas ofimáticas online, ¿verdad?, donde podemos estar escribiendo todos a la vez. Pero antes era, yo escribí un texto, lo mando, versión 2, versión 3, versión 4, y digo, ¿qué coño de versión metisteis en las alegaciones? No, no, decimos, si yo tengo aquí la copia, digo, a ver, ¿cuántas hojas? 15. Si yo, a mí me han devuelto 5 hojas. 5 hojas falsificadas de cabo a rabo. El logotipo de la plataforma, mi firma como presidente, la portada de las alegaciones. Bueno, fue la hostia, fue la hostia. Con registro de entrada, falsificado el registro de entrada. Algo que la ciudadanía tenemos la única garantía. Yo digo, ahora los registros ya son, pero antes ibas, antes ibas con dos papelitos y decías, venga, entrego esto, clac, clac, hacía así, clac, clac, y ya me quedaba uno. Y esto era idéntico, esto iba a misa. Bueno, pues a misa, a misa, tuve que ir yo a lavarme la boca de las blasfemias que me salieron por la boca. Porque yo tuve que ir a declarar dos veces, metimos una denuncia penal, ¿eh? Metimos una denuncia penal. A quien le apretaron las tuercas fue al del registro y salieron todos los demás de rositas. Archivaron el caso porque precisamente el jefe del servicio de medio ambiente se murió. También se murió Rita, la de Valencia, ¿no? Como así. Vale, pues se murió. Se murió este señor. Ya era mayor, también es cierto. Entonces, bueno, se murió y archivaron el caso y te comes un ñardo a toda tu vida. Vale, bueno, pues esto. Y después seguimos adelante con esto y, bueno, pues metimos, demandamos a la Fiscalía toda esta atropelía que había y tal. Porque además, ojo, habíamos hecho las alegaciones no solamente nosotros. Nosotros las habíamos hecho, pero se las habíamos pasado al otro y al otro para que las presentaran. Entonces, al final, éramos barras, ¿vale? Bueno, pues la Fiscalía ante tal semejante púmulo de atropellos, porque son atropellos al derecho más básico de una sociedad debilitada o democrática, ¿no? Y esto se archivó, incluso, ¿te acuerdas? Enviamos el caso a Marbona, que estaba a Marbona, y la propia ministra nos envió una carta diciendo que ponía el caso en la Fiscalía. La Fiscalía se movió en muy alta esfera, pero ni por eso. Ni por eso. Y de hecho, pero no he notado el caso, porque, bueno, pues, un día declaró que la jueza te ha hecho un pregunto. ¿Y eso de un hogar, cómo es un hogar, no? Es que es como una gorulla. Como una gorulla me estoy poniendo el hogar. Bueno, lo de ir allí, bueno, tuve que aguantar, tuve que aguantar que el abogado de la Junta me dijera, ¿está usted seguro que los dos documentos que presentaron, es decir, que no llevaron un documento de cinco folios y otro de quince, y el, digo, digo, bueno, no lo mandé a la mierda, pero digo, bueno, es que ya está usted diciéndome, vamos, en fin, que yo había llevado dos documentos distintos, digo, bueno, lo primero, si hubiera llevado dos distintos, el funcionario tenía que haber dado cuenta de que no es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, sí, es, es, hemos, hemos, hemos tragado, hemos tragado cosas muy duras. Bueno, el resultado, el resultado fue el primer caso de una orogallina muerta contra un agrofenerador en Europa, ¿vale? Bueno, el segundo, porque había habido uno en Noruega o en Finlandia, que no recuerdo, este es el segundo caso de una orogallina que en ese parque que os decimos que empezamos a dar, ¿vale? Se levantó el parque y en el dos mil dieciséis se estampó una orogallina contra el aerogenerador, contra uno de los aerogeneradores, y bueno, pues ese es el resultado previsible de una situación así. Bueno, esto fueron batallas contra los eólicos, pero fueron inicialmente cuando no estaba esta... Bueno, va, esto me he tapado, pero son materiales innovativos que hemos editado a lo largo de estos años. Este fue, este fue, pues tiene el logo del principado, ya me acuerdo, no sé, el dinero. Sí, oímos, es el relativo que en todos los centros educativos de Asturias. Esto lo habíamos, sí, una subvención que habíamos pedido, y se sacó un FB, ya que un FB, que ya no, nadie usa FB, ¿no? No sabes ni lo que es tú. Sí, joder, sí. Pues pues se ve que sacamos... Con una subvención, sí. Con una subvención. Era una especie de, bueno, de enciclopedia genita, donde entrabas, pinchabas, y encontrabas, pues, conceptos chulos, dentro de fauna, flora, espacios, etc. Bueno, ese fue uno, este fue otro, otro que también se divulgó, se repartió por todos los colegios y bibliotecas de los municipios, este se mandó a todos los municipios de la cordillera cantábrica, y se titulaba Las Montañas del Norte. Y bueno, incluso, ya que estamos en la semana de los príncipes de Asturias, que ya nos han llamado esta mañana para decir, sois unos cabrones, hacerlo coincidir con los príncipes de Asturias, que os vais a joder la... Que bueno, le dijimos, no, no. Bueno. Bueno, pues, hace unos años, se lo fuimos a llevar en mano a Sir David Attenborough. Cuando vino hace unos años a Gijón, en la semana esa de los días previos, pues se lo fuimos a llevar, y sí, sí, allí se lo entregamos en mano a él. Y bueno, pues cuenta, es un documental, hecho con muy pocos medios, y con mucha profesionalidad por parte de quien lo editó, que lo hizo casi por la patilla, como solemos trabajar casi todos en este mundo. Y bueno, pues es un documental que también se repartió a todos los colegios y bibliotecas de los pueblos de los municipios. Se le hicieron ediciones en Estreino, en Gallego, en Euskera, y en Cataluña. Ahí están míos. No, en Cataluña, porque los colegios no son la cantante. Me llevo, me llevo. En el libro Seguito, bueno, si quiero presentaciones en Santiago, en el Consejo de Escritura de la Vida. Sí, sí, pero... Bueno, en Victoria Seguito también. Victoria, Victoria, llevarlo. Y luego el dibujo es de Manuel Sierra, que es un pintor, bueno, él es vallisoletano, pero ha pintado, bueno, criado, criado en Bavia. Bueno, estas cosas sí que se hicieron. Es un gusto escuchar el vídeo, porque, bueno, se hicieron pasando nuestra vida. Bueno, no sé ni cómo he podido preparar esto, también os lo aseguro. Porque es la cosa. Bueno, en fin. Y más materiales burbativos. Esto es un parque eólico en crecimiento. Mirad qué bien quedan las cumbres. Pero esto lo hicimos, esto lo hicimos, que es un vídeo que se hizo al principio del todo, que es, aquí no, se hizo al principio del todo, ahora mismo estamos terminando el 2023, esto era empezando el 2020, antes de la pandemia, y entonces, bueno, pues, pues fue un vídeo que hicimos muy chulo también. En el vídeo que hicimos que, eh, que, ¿cómo se dice también la...? ¿Qué signo lo tenéis para terminar? Con un manifiesto, se generaron 120 entidades de toda España. 120 o más, bueno, por ahí. Y este vídeo lo hicimos en... un mes y medio también, así a... a la hora de la cifra. Sí. Bueno, seguro que quedan cosas, eh, pero bueno, puedo hacer un repaso. También hemos hecho, organizado, algunos encuentros de asociaciones. Yo he encontrado esto, que es el Consello, el Consello Medioambiental Cantábrico, que, a ver, en el 2018, que lo hicimos en Avilés, y después, a mí recientemente, ha sido la otra... Hace tres semanas, hace tres semanas. Hacimos la comaza de periferias en un tifón. Pero no fue tanto de encuentros entre asociaciones, fue otra reflexión, otra reflexión. Y alguna más. Sí, alguna más hemos usado. Alguna más, pero ya... Bueno, nos acercamos al presente. 20 de enero de 2020, Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Claro, esto ya fue la publicación, esto ya está publicado, pero el año anterior, sale a información pública el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Coño, ¿qué es eso? ¿Qué es Inglasanda? Tal. ¿De qué va esto? Entonces, pues, alguien que empieza... ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¡Uh! Vale. Entonces, ¿qué dice el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima? Si recordáis, en 2015, en París, se hizo la cumbre del clima, de París y se acordó que en el 2030 vamos a reducir al 50% las emisiones y en el 2050 ser neutros y tal. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Es lo que tenemos que hacer. ¿Vale? Y en el 2050, pues, ahí nos presentamos todos, cada uno con los deberes hechos como podía, ¿no? Entonces, llega a Dinamarca y tiene los deberes hechos hasta aquí, ¿verdad? Y dicen, venga, al 2030, ¿vale? Y España estaba en Oviedo. Y entonces, claro, pues hay que llegar al 2030 a conseguir los mismos objetivos. Nosotros, nosotros llegamos a la cumbre de París siendo la cola como seguimos siendo, por ejemplo, en autoabastecimiento energético, en autoabastecimiento energético domitiliario, por ejemplo, o industrial. Tenemos aquí a Prada que tiene 100 kilovatios en su industria, por ejemplo. El sol le está proporcionando 100 kilovatios de energía. Claro, eso, luego lo contará él o lo puede contar, abarata las cosas y eso hace independiente a las personas, ¿no? Y algunos, yo, por ejemplo, llevo muchos años también siendo independiente de ningún recibo de la luz. Se puede hacer y si se puede hacer, ¿por qué no se hace? ¿Vale? Bien, en París nos propusimos un objetivo a 2030. El Plan Nacional dice para llegar a 2030 vamos a ampliar muchísimo las energías renovables. Estupendo, muy bien, pero que sean los promotores los que decidan cómo se implantan. Tócate, tócate lo que tengas. Y entonces dices tú, a ver, ¿cómo que sean los promotores? Nosotros hemos metido eso, Olga está ahí, lo sabe muy bien, eso ha llegado al Supremo. Hemos gastado un montón de esfuerzos, de dinero, de todo lo demás, en que ellas, como abogadas del Fondo para la Defensa de la Jurídica de la Proviniera Cantábrica, hayan llevado eso hasta el Supremo. Y eso, ese documento está ahora mismo pendiente de sentencia. Luego tú lo podrás contar un poquito, ¿verdad? Está pendiente de sentencia, no sabemos por dónde va a salir, pero claro, tumbar eso significaría pues qué pasa ahora, si estamos dando pasos hacia adelante, ¿no? Pero bueno, se ha llevado y si lo ha admitido el Tribunal Supremo es porque hay razón, porque un plan nacional no puede estar no planificado. No puedo decir solamente tengo que perder 20 kilos, coño, pero tendré que decir ¿cómo? ¿Vale? Me puedo cortar las dos piernas y he perdido 20 kilos, claro que sí, ¿de acuerdo? Pero no es así la manera de perder los 20 kilos, tendrá que estar organizado. Bueno, pues se ha denunciado esto, y esto, cuando lo leímos, cuando empezamos a meter el Ocipo, pues nos dimos cuenta de que lo que se venía encima era cierto que, vale, las energías renovables es la salida, sí, es el futuro, es la salvación, si tenemos salvación, pues sí, no hay otra vuelta, ¿eh? Si es que tenemos la salvación, pero, pero, lo que no puede ser es que la implantación se decida pues en las leyes del mercado, no, no, no puede ser así, claro, una planificación correcta, diría, venga, vamos a hacerlo, pues un apoyo impresionante al autoconsumo, al autoabastecimiento, a las comunidades energéticas, todo lo demás, y luego lo que falte, busquemos los emplazamientos más degradados, menos, menos lesivos para las, para los valores naturales que también tenemos la misma obligación de conservar que de autoabastecernos energéticamente, y bueno, uno se ha hecho, y entonces, los promotores lo que han ido buscando es, el lugar donde le sale más el chollo, mejor el chollo, ¿vale? Bien, y el chollo le sale mejor a los promotores, bueno, estos son papeles, esto es una, y también hemos hecho divulgación de algunas de estas cuestiones, ahí veis, por ejemplo, a fecha de febrero del 22, cuál era, cuál era, la, cuál era, a ver si lo soy capaz de señalar, estos son los objetivos, los objetivos del T10, y esto es lo que se había proyectado, dado licencia para ello, ¿de acuerdo? Es decir, si os dais cuenta, aumenta muchísimo, muchísimo, el volumen, el círculo azul, es dos veces y pico más que lo que estaba planificado en el, de potencia a instalar en el Plan Nacional Integrado de Energía de Clima. Bueno, los promotores empezaron a poner por todos los sitios sus proyectos sin ningún tipo de organización. ¿Vale? Bien, eh, a ver si, a ver si se ha parado, ¿puedes pasar? ¿Puedes pasar? Bien, he cogido algunos, algunos de los, de las carpetas que contienen intervenciones que hemos hecho a parques, a parques, a fotovoltaicas, bolinos, tanto los llorones que, bueno, he tenido casi tiempo, pero ahí están unos cuantos, unos cuantos. Vale, me quedaba una cosina ahora con esto que os iba a decir, el concepto de transición justa que es lo que nos afecta especialmente en el viento. Además de desregular o de no poner ningún tipo de regulación a la implantación de las renovables, el promotor y las leyes del mercado digan dónde se implanten. O la protesta de la sociedad que lo paran, porque también estamos viendo que eso también es cierto. Pero bueno, que esto es la ley del mercado y que los promotores busquen el terreno que mejor les venga para ellos. Si tiene que ser cortar un encinar y se lo dan a tres pesetas, pues que corten el encinar porque como este otro terreno, este polígono industrial, me lo están cobrando a 30, el mismo esto, pues no, el polígono industrial no, pero este encinar sí lo corto porque no tengo ningún problema. Entonces, se ha ido, esto ha sido un auténtico despropósito. Pero luego, a ese despropósito se une un concepto acuñado por, me lo vuelves a repetir, Elena, la transición justa. Laura Martín Murillo. Laura Martín Murillo. Tuvimos la suerte de conocerla. Tuvimos la suerte de conocerla. Laura Martín Murillo es una chica estupenda que se le ocurrió un día en Madrid decir, hostia, la transición justa, ¿qué es la transición justa? ¿Cómo envolvemos esta mierda la envolvemos en charol? Y entonces, a esta mujer se le ocurrió cómo hacerlo. Entonces, la transición justa consiste en que donde se cierran centrales eléctricas de carbón, vamos a poner puentes de plata para que se instalen aquí instalaciones fotovoltaicas. ¿Por qué? Pues para defender el desarrollo rural, para fijar población, para crear empleo. Ese es el papel de celofán, pero la realidad es que porque tienes unos cables de unas conducciones así de gordas, entonces, claro, una central térmica que tú la cierras mete tú ahora alrededor todo lo demás. Eso, por ejemplo, es lo que está haciendo que alrededor del Bierzo pues haya más de 40 proyectos de producción energética tanto eólico como fotovoltaico. Suman 6 gigavatios, 6 gigavatios. cuando el proyecto, el plan nacional para toda España era llegar a los 86 megavatios. Pues 6 allí en el Bierzo añadidos a todo lo demás, claro, porque si llegar a 86 no partimos de cero, no partimos de cero, ya hay instalados cuarenta y tantos gigavatios. Bueno, pues 6 nuevos en el Bierzo, unos encima de los otros, unos encima de los otros y aquí lo que sea. Entonces, esa invención era envolver en papel de celofán un cagao pero un monumental. Y allí, bueno, pues nos lo cuenta esta señora, esta señora que hemos tenido que tragar con esas sistemas. Bueno, y simplemente dale a la otra y de arriba transición energética y territorios periféricos. Esa imagen supongo que la conocéis, ¿verdad? Yo creo que no requiere explicación. No requiere explicación. Si vas a la anterior se ve la producción es en la de España, en el insular, donde las montañas más altas están en el extremo oriental de Pirineos y en el cuadrante no occidental de España, ¿vale? El consumo es el siguiente, el consumo en el centro y el consumo uno va a ser una que el resultado es la siguiente también, que es esta, que explica el porqué, el porqué, bueno, pues, los territorios periféricos tenemos que ser los que provocamos hacia el fe, que es el mismo sobre, ¿vale? Y nada, esto es lo que os sirvo para dar más y es esto. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.